Hola, bienvenidos a nuestra guía para el retorno gradual a las actividades presenciales de las dependencias de la Universidad Nacional de Colombia. Esta guía está diseñada para promover la seguridad de todos los que hacemos parte de esta institución. Es por esto que te presentamos la guía para el retorno a actividades presenciales. Mediante la resolución 131 del 2021 de la rectoría, se adoptó el protocolo para el retorno gradual y seguro, el cual será implementado a partir de septiembre de 2021. Este proceso se iniciará con los servidores públicos administrativos y docentes, estudiantes y contratistas que tengan el esquema completo de vacunación y también quienes hayan decidido no vacunarse. Pero para lograr este objetivo, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Caracterización de la población La totalidad de personas que retornen a las dependencias deben diligenciar la encuesta de salud y otras condiciones en el aplicativo Estamos Contigo. Lo anterior permitirá caracterizar la población por dependencias con el fin de establecer medidas especiales en caso de ser necesario. Control de aforo El control de aforo de la dependencia estará a cargo del jefe o el líder del área, razón por la cual organizará los días y los horarios de las personas que conforman el equipo de trabajo, cumpliendo con el aforo máximo permitido según el sitio en el que se encuentre la ciudad donde se ubique la sede. Adecuación de áreas y organización de puestos de trabajo La organización de puestos de trabajo debe permitir conservar el distanciamiento físico entre personas de mínimo un metro. Esta distancia debe ser considerada hacia delante, hacia atrás y hacia los lados. Adicionalmente, en la organización de los puestos de trabajo, en las edificaciones de las diferentes sedes de la Universidad Nacional, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Verificar la disponibilidad de equipos y herramientas de trabajo Es importante mantener la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo y áreas. Las áreas deberán tener en la puerta una señal indicando el aforo máximo permitido. Personas con factores de riesgo deben ubicarse en puestos donde el contacto con otras personas sea mínimo y se sugiere que usen mascarilla quirúrgica preferiblemente. En las áreas de trabajo y áreas comunes, se recomienda mantener puertas y ventanas abiertas. Se deberán privilegiar las reuniones virtuales con el equipo de trabajo. Recuerda atender el procedimiento para manejo de archivos digitales y físicos establecidos por la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental. Cuando lo considere necesario, el jefe o líder de la dependencia puede solicitar acompañamiento al área de seguridad y salud en el trabajo de la sede de la institución donde se encuentre. Reporte de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 El jefe o líder de la dependencia debe gestionar porque las personas de su equipo de trabajo que presenten síntomas asociados al COVID-19 reporten dicha condición por medio del aplicativo Estamos Contigo. Adicionalmente, cualquier persona de la comunidad universitaria podrá informar si ha identificado alguna persona con síntomas o signos de alarma asociados a COVID-19. Para el caso de los servidores públicos y contratistas, este reporte se hará al área de seguridad y salud en el trabajo de la sede y los estudiantes a la dirección de bienestar. Cuidado de personas y recomendaciones El área de seguridad y salud en el trabajo de cada una de las sedes adelantará talleres de prevención COVID-19 necesarios para la implementación del protocolo de retorno gradual y seguro de la universidad. Cuando se vinculen o contraten en la dependencia nuevos servidores públicos, estudiantes afiliados a la ARL o contratista, se deberá informar al área de seguridad y salud en el trabajo como mínimo tres días hábiles antes del inicio de las actividades con el fin de brindar la información de prevención COVID-19, verificar las condiciones de salud y suministrar los kits de bioseguridad. Durante la jornada laboral, las personas permanecerán con el tapabocas cubriendo nariz y boca, a menos que se encuentren solo en el lugar de trabajo. Siguiendo esta guía, podremos tener un retorno seguro para todos los que conformamos la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia. con respecto a los CDC que veremos a la Secretaría con los Nadal de Colombia, utilizarla integrar la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, y dejarla sin el пережir el problema. Inc라고 es appeal de salud ins сможotics y los empleos de alimentos que encarganse a rescu elderly Gracias.